Vamos a caminar a la playa, a la orilla de la arena Quiero besar tu piel, bajo la luz de la luna llena Quiero estar contigo, juntos toda la noche Quiero hacerte el amor, y que no haya ningún reproche Yo, 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 de la Mister Gria Y quiero mandar un saludo para DJ Dirty Ortiz El del Money Money Pack Mami, 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 mami Dirty Ortiz Acamos el amor, mami, mami Yo quiero tenerte, mami Yo quiero besarte, mami Y poseerte Si tú quieres que estemos juntos No debes presionarte No debes sentirte mal Ya tienes la edad para dejar de ser una niña Amor Deseo estar a tu lado, mami, 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 Gracias por ver el video.